Sin comentarios, los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón con Rubén Ramos Nogueira para emisiones Cacatúa. Gracias por ver el video. 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 Tu periplo periodístico que empezó hace ya unos cuantos años. ¿Veinte? Luego en La Razón y luego en El País. Y durante una época que iba a cubrir el Festival de Cádiz a mediados de 2003, 2004 y 2005 en La Voz de Cádiz. A mí eso me gustaba mucho. Yo siempre quise ser periodista de provincias que son las tonterías que hizo un capitalino. De poder ir a un periódico donde pudieses controlar un poco más la función de periodista que en una capital está súper especializada. Es decir, un periódico en Madrid. Es decir, un periódico en Madrid haces una cosa y en un periódico de provincias te piden hacer 8000. A mí siempre me hubiera gustado hablar del cultivo del verberecho, como de una sesión parlamentaria, como de una obra de teatro. Incluso hacer ligazones entre ellas, pero es verdad que en un periódico generalista de Tirada Nacional, pues las funciones están muy prescritas. Pero La Voz de Cádiz también, eso lo salgo. Y alguna vez en el Heraldo de México. ¿En el Heraldo? En el Heraldo de México. Que me pedían ahí crónicas y mandé alguna que otra. Pero sí, sobre todo eso. Y luego mucho en revistas. Y luego mucho en teatrón. Yo tengo una fase que tiene que ver conmigo de degeneración, como degeneramos todos después del impulso juvenil. Degeneramos. Bueno, habrá unos que no, porque ascienden en su ruta, a no sé dónde. Pero creo que lo normal en los comunes es que degeneras. Y aparte de ese proceso de degeneración normal, había claramente una degeneración profesional muy gorda. Es decir, ahora estamos en crisis, pero antes de que llegase la crisis en el 2008, en periodismo, cambiaron también ya bastante las cosas. Es decir, mantenías una posición de poder escribir en varios sitios y poder tener tu relación más o menos independiente. Y tampoco independiente. También porque tocaba así, porque era una época mucho del freelanceo. Porque tampoco ya la gente no era contratada y eras de redacción. Y los que eran de redacción la verdad es que era una posición súper chuna, porque se tenían que comer horas de redacción como hijos de puta. Y eso es muy esclavista. Pero bueno, vivimos una época que podías mantener tu trabajo con bastantes colaboraciones y podías más o menos vivir. Y eso al mismo tiempo también se va al traste. Y en esos momentos de degeneración personal y de generación del sector profesional, a mí lo que sí que me salva mucho es teatrón. De poder tener una vinculación con alguien que te lea, que es vital para alguien que escribe. Yo soy periodista de escrito. Quien sea de radio le pasa a lo que le pase. Le pasa eso. Y por otro lado, de poder tocar el piano, de poder escribir, de poder decir, tengo que publicar esto. Porque hay un cierto tiempo en que se va todo un poco al galete. Que es a partir de, un poquito antes del 2008 incluso, ¿no? Empezó ahí el galete. Es decir, nosotros cobramos por colaboración X y empezamos a cobrar la mitad. Así. Y entonces, lógicamente, la economía se va. Bueno, sobre todo, que aparte de estar vinculado con la profesión más, es con todas las limitaciones y las buenas cosas que tiene estar trabajando para un medio de comunicación de masas, o como lo quieras llamar. Teatrón sí me sirve para poder seguir tocando el piano, para poder seguir escribiendo y también para encontrar otras maneras, otros lenguajes que a mí siempre me habían interesado. Porque siempre intenté como no hacer un previo nunca leído con el dosier, ni ese tipo de cosas, como entender las cosas antes de que el adjetivo no surgiese por, así como por inspiración divina, sino porque realmente lo pensase. Sobre todo teatrón sí que me sirve como para tener una... Bueno, es que estas palabras son siempre muy difíciles, pero no una mayor libertad, pero sí un mayor costinamiento de posibilidades de escribir de diferentes maneras. Y eso sí que creo que me vino muy bien. O sea que le doy igual de importancia al haber estado currado cinco años en La Razón o tres años en el país o no sé cuántos años, seis años ya en Teatrón. No es igual de importante. Bueno, en Teatrón empezaste, cuando empezaste a publicar en Teatrón, empezaste recogiendo un poco cosas que habías publicado en toda tu carrera, algunas publicadas y otras inéditas que no habías podido publicar. Sí, algunas que otras sí. Y luego de ahí, yo creo que también salieron algunos trabajos periodísticos, como cuando estuviste cubriendo el LP11, me parece, el festival que montaba La Porta en Barcelona en el 2011. Sí. ¿Fue en el 2011? Yo me lo pasé muy bien. Hombre, siempre quieres hacer muchas... Tenía que haber escrito más, luego pues oye, vas allí, que estás con la gente y... o sea, que me tomé mis libertades de no tener que escribir sobre todo, pero sobre todo lo que pasaba, ¿no? Porque... Pero eso estuvo bien, ¿no? O sea, esta cosa, cuando vas de cronista a un sitio que no era la primera vez, me ha tocado otras veces hacerlo, esta cosa de que tienes que escribir sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, no escribir sobre todo, me tomé esa relajación de escribir ya no sobre lo que yo podía, sino de coger un ritmo de intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contento. Ahí hay un texto sobre Mónica Valenciano, que yo agradezco mucho la oportunidad de haber ido, porque me gusta. Hay un texto... Bueno, hay varios textos ahí que estoy contento de poder haberlos escrito, ¿no? Y nos olvidamos de, mucho antes de esto, que de alguna manera fuiste un poco pionero en publicación de blog sobre artes escénicas, cuando montasteis tú y el resto del equipo, ¿no? Supongo que no estabas tú solo, el blog de CITEMOR. Sí, pero tampoco era yo muy consciente. O sea, yo estaba llevado un poquito de la mano de Armando Valente, que es el director del Festival CITEMOR, que es un tío con mucha cabeza, que me planteó las cosas, me dejó mucha libertad para hacer, y luego las cosas, unas tonterías que decía, pues no fueron más allá, otras cogieron más peso. O sea, realmente el arquitecto de todo ese proyecto, incluso pensando qué relevancia tenía con respecto a estar trabajando en otras formas... O sea, yo me uní al carro y estuve encantado. Y siempre me pasaba lo mismo, y sobre todo en esa época, que es que yo pensaba mucho en papel, ¿no? En lo que es un periódico, en lo que es una revista, y aprendí un montón. O sea, que más en esa fase que yo ser pionero, tuve la suerte de estar en un cacharro donde ojalá aportase algo, pero donde sobre todo aprendí, aprendí un montón. Armando es un cabezón, es un cabezón. Y la verdad es que era un blog muy serio, eso nos decían, y es cierto. O sea, era poco blog de... Hago un post, ¿no? Los postes estaban pensados, incluso si había un vídeo, estaba Hugo Barbosa, y todos esos vídeos estaban editados, es decir, tenía todo un trabajo por detrás, que es muy... que es muy... muy de allá, cómo trabaja esa gente, que es con mucho trabajo por detrás. Luego te podrás reír, es uno de los festivales donde mejor me lo he pasado, donde más a gusto he estado y más tranquilo, pero el trabajo siempre va por delante. Una gran capacidad de trabajo y una ética y responsabilidad del trabajo guay, ¿no? Pero también donde tenías más grados de libertad, seguramente, que trabajando para los medios tradicionales, ¿no? Sí, estamos en... Unas cosas magníficas, joder. Era un festival portugués. En el pueblo había una vidente que estaba colgada y ese trabajo lo hacía con Jesús Ubera, que es un fotógrafo, y pues nada, pues le hicimos un reportaje al vidente. Yo no se lo hice, al final se lo hizo Jesús porque solo le gustaba a él, yo no le gustaba, y entonces solo le dejaba entrar a su casa Jesús, y Jesús hizo unas fotos estupendas, ¿no? Y se publicaban esas fotos o nos íbamos... Yo me acuerdo de que nos fuimos a Lisboa a conocer unos tíos que actuaban allí, nos pasamos los días en la casa de una persona, se iba a trabajar de una manera absolutamente distinta, sin que el resultado tumpiera que tenga una formalidad informativa, sino que tuviese una formalidad comunicativa muy seria. Y para los que no conozcan de festivales, es un festival que es Montemor, O'Novo, ¿no? O'Velo. O'Velo. O'Novo es el que está abajo, este O'Velo está muy cerca de Coimbra, al norte. O'Velo está más por abajo. En Portugal, y en cambio tú escribías en castellano sin ningún problema. Ni siquiera lo traducían, ¿no? Exacto. Yo me forzaba algunas veces a poner el título en portugués, también porque me molaba. ¿Cómo escribía esto en portugués? Poníamos el título en portugués, pero el respeto que tenían a que una producción intelectual tiene que estar en su sitio y que si están llamando a alguien de España no lo vamos a hacer. Y lo bonito es, es un festival que ocurre en un pueblo muy pequeñito. A mí nunca, yo escribí siempre lo que me salió de, lo que me dio la gana. Algunas veces, lógicamente, eran, me permitía, porque creía que me lo tenía que permitir, opiniones encontradas, es decir, me metía en valoraciones. Y era flipante, porque nunca nadie me dijo nada, pero era muy evidente que todos los técnicos del festival y toda la gente que estaba alrededor del festival leía las cosas, porque eran su festival y porque tenían interés por el festival y estaban todos leyendo en español. Al igual que si nosotros hiciésemos un esfuerzo, porque viene un pibe que es crítico portugués y nos viene al festival de otoño, porque somos muy madrileños, si escribesen portugués y tuviésemos interés le entenderíamos. Y si no te coges el Google Translator y lo que no entiendes lo sabes, o sea... Pero eso pasa más al revés que así, ¿no? Pero no porque lo entienda mejor, sino porque se esfuerzan un poco más. Aquí sería difícil que invitar a un crítico portugués o a un periodista portugués sería casi impensable. Y tendríamos que hacer el mismo esfuerzo que ellos. O sea, que fue una gozada. Una gozada. Una gozada. Eso es verdad. ¿Y cómo llegaste hasta el festival? ¿Por qué te llamaron? ¿Lo sabes? Bueno, yo me acuerdo que yo estaba... Dirigía ahí una movida ahí en... Joder, esto parece en las memorias, ya me cago en la puta. Bueno, pero es que aparte de periodista tú has hecho también, pues, llamarle gestor cultural. O sea, has montado festivales, has montado el Festival Sismo, en Matadero, que eso vino después. Y antes fue a Casa América, que me llaman para dirigir en el Departamento de Artes Escénicas. De repente estoy en el Departamento de Artes Escénicas. Hacemos un festival que se llama Invertebrados. Hay una pieza, pues, en el primer Invertebrados de Rodrigo García. y es que los dos directores, que son Vasco y Armando, son realmente muy especiales. O sea, ellos eran directores de un festival internacional que estaba coproduciendo con Aviñón, pero aparecían en Madrid o en Barcelona o en... Yo ya les había visto por varios sitios. Ellos no avisaban a la organización del festival que iban a ir, ni pedían una entrada, ni cojones que les fundó. O sea, aparecían por allí. No se lo decían a nadie. Se veían la cosa y se iban. Y si luego tenían un amigo, pues se tomaría una cerveza. No lo sé. Entonces me acuerdo que me encontré a Armando en Invertebrados y le había visto por otros lados y le dije, pero Armando, ¿qué haces aquí? Coño, ¿cómo no me avisas? Y no sé qué. Y Rodrigo García estaba en esos momentos haciendo una producción que se llamaba Ronald, la historia del payaso en McDonald's o algo así. Sí. Que era coproducción de Montemor y el festival de Aviñón. Y bueno, la verdad es que eran unos momentos en Madrid en donde Rodrigo acababa de hacer tres producciones, tres obras, que significaron bastante en el espectador de esta ciudad. Conocer gente comer mierda, el after-sang y el compré una pala en Ikea para acabar mi propia tumba. Creo que sea. Entonces, bueno, joder, pues entre una cosa y otra a mí ya se me fue la olla. Estaba hasta hasta los huevos de Casa de América porque tenía una cosa protocolaria y una responsabilidad y era cansino y entonces ya me dio el flux del autobús y me fui ahí a la carretera de las afueras de Madrid y hice dedo y llegué a Montemor sin como ellos llegaban. Es decir, no avisé a nadie, me fui a dedo y aparecí, además, me encontré en una estación sin nombre que luego ya le he puesto nombre, pero no tenía nombre, Castañeira, sí, no, Pereira, eso es. Me encontré con Nilo Gallego que nos habíamos visto una o dos veces y entonces nos fuimos, hicimos dedo desde la estación sin nombre esa y llegamos a Montemore subidos en un tractor. Acuerdo que estábamos encantados en Nilo y yo y me fui para allá porque sí, porque quería conocerlo y a partir de ahí de estar allá y no sé qué, pues al año siguiente Armando me dijo que tenía ese proyecto y que me embarcase. pero realmente el hilo conductor posiblemente de España con Montemore es Rodrigo. Rodrigo García quien, no es cierto, antes está Larry Bot, pasa por ahí, creo que Olga Mesa también pasa por ahí, pero bueno, a mí no me tocó esa y a lo mejor eso no abrió tantos lazos y realmente el paso de Rodrigo sí abre bastantes lazos a partir de que está Rodrigo la presencia española en ese festival es clara y sobre todo ya no solo eso sino las relaciones de mucha gente que está trabajando como yo o en otras facetas o bueno, relaciones humanas se abren más, ¿no? ¿eso qué sería? ¿el 2003, 2004? algo así y luego, bueno, ahora Montemore se sigue haciendo con muchísimos problemas pues por la por la situación económica que tiene Portugal lo cual es una pena porque lo he dicho y lo he escrito y somos muy pesados con esto a lo mejor pero creo que ha sido uno de los festivales donde todas esas cosas que dicen los artistas y el espectador de ah, bueno es que esta obra ocurre aquí bueno, pues se ocurre en un espacio que no es normal ese espacio se ha mirado muchísimo si es para que tenga sentido la relación con un artista viene de mucho antes se entiende se trabaja no es que hacemos residencias que hay gente que quiere tener residencias hacer una residencia no es que venga un tío aquí una semana hacer una residencia es me ocupo de la producción entiendo tu proyecto desde un principio bueno la manera de trabajar en en Montemor durante mucho tiempo bueno durante un decenio por lo menos o más la dirección de Armando empieza en el 92 y Vasco o algo así y siguen dirigiéndolo aunque bueno a la situación es distinta pero sobre todo del 98 al 2008 pongamos así ese decenio por centrarlo es fundamental en como modelo modelo que funciona a base de trabajo y y ética ¿no? y para muchos que yo conozco que a lo mejor conocemos muchos creo que ha sido un modelo muy claro bueno de hecho cuando tú montas el festival Sismo junto con Mariana Barassi en Matadero Madrid en el año 2000 ya no me acuerdo 8 o 9 9 seguramente sí creo que en el 2009 una de tus referencias es Sin Amor sí y la otra es el festival Mapa sí 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 que se hacía en el Ampurdá en el Ampurdá sí sí la de Montemor es mucho más profunda y la de la de Mapa sin ser tan profunda es decir profunda quiere decir que está más había calado más en mí porque había tenido mucho más relación y porque me lo conocía mejor Mapa lo conocía menos pero Mapa tiene también yo creo ciertas cosas que todos hemos agradecido mucho y cuando te toca montar esto que no sé cómo llegas a montar el festival Sismo a ti lo que te interesa particularmente del festival Cite Mori del festival Mapa es una cierta manera de trabajar que supongo que tiene que ver con todo esto que me estabas contando ahora sí que conseguimos poco porque estamos aquí en la capital en Matadero que es una institución y luego encima el modelo económico que teníamos o sea nosotros somos utilizados por una institución madrileña como es Matadero para que de repente todo salga más barato es decir la interrupción que yo tengo con los artistas porque he sido periodista y porque a lo mejor no soy como ciertos gestores que no salen de su puto despacho pues como eres periodista pues les has visto más y encima con alguno te llevas bien incluso entonces puedes tener una relación incluso como eres periodista en mi caso que eso no es no es condición sine qua non pero soy periodista y encima me interesa lo que hacen entonces voy a los sitios y es que realmente hay cierta gente que eso que se dice que conozco su trabajo entonces realmente pues bueno hay una institución madrileña que te coge porque sabes que puedes tener una relación un conocimiento distinto al del gestor idiota del que estamos llenos y por otro una relación y una interlocución con los artistas distinta es decir el festival yo creo que tiene muchos fallos pero de organización no de otra cosa pero se saca pulmón y se saca pulmón por parte no de yo que trabajo mucho y Mariana que trabaja mucho se saca pulmón porque hay un esfuerzo por parte de todos los artistas de confiar en que en que se puede hacer algo que merezca la pena creo que es lo que pasa durante tres años luego la ciudad de Madrid cambia mucho entra un tío que se llama Natalio Grueso bueno cosas politiqueos se quiere que el matadero sea otra cosa nace el fringe también yo creo que está vinculado no pasa nada y me parece guay que una cosa venga detrás de otra aunque no creo que sea una cosa se tenga que cargar a la otra pero lógicamente es la carga y sobre todo eso yo creo que con todos los fallos demostró que había un público que eso fue muy importante por lo menos para incluso los participantes del festival demostrar que de repente tú puedes no sé yo me acuerdo y creo que ya se acuerda perfectamente tampoco lo hemos hablado pero hay un aplauso a Paz Rojo que es con 400 personas ya sé que esto parecerá una gilipollez pero Madrid sería muy largo de hablar pero no es muy normal que Paz Rojo tenga un auditorio de 400 personas no Paz sino una persona que está en danza contemporánea y que tampoco se ha ido a Londres se ha abierto galerías de arte o se ha ido a París y de repente vuelve que no se descubre cómo era Perpiñán o sea la gente normal aunque haya estudiado en Holanda tiene unos públicos reducidos que van de 30 personas a 150 personas el de repente estar en ante 400 personas que están atentas a un trabajo que yo creo que es muy muy físico y muy claro pero muy claramente danza cuerpo total hay un aplauso que es súper generoso y entregado y yo me acuerdo de la cara o sea yo ahora me acuerdo y todavía se me ponen los perujos por escarpias de la cara que tenía Paz ¿no? de y de lo necesario que era para Paz es madrileña ha viajado todo lo que ha podido ha trabajado más que nada y de repente pues ahora si me oyen y digo bueno claro que no es para tanto porque a mí me han pasado muchas más cosas pero yo así lo recuerdo ¿no? como de repente Paz y yo viendo como que aquello también era muy necesario para los propios participantes demostrar que hay un público que hay un entendimiento que esto no es minoritario que con tantas coñas que es con las que normalmente día a día brega cierto tipo de teatro ¿no? bueno hubo gente que se quedó afuera ¿no? para no sé si era en esa sesión pero en la del Conde de Torrefiel para el Conde de Torrefiel que eso fue una fricada ¿no? y que era la primera vez que actuaba en Madrid si no me equivoco de Madrid sí, sí, sí eso fue una fricada o sea fricada quiero decir en el sentido de no de lo artísticamente sino de la capacidad que trabajo e ilusión que puso el Conde de Torrefiel para esa función cuando sabía que era una función y nada más y era una función teníamos un programa que era en una nave industrial de la nave 6 que le llamamos el cuadrilátero que nace un poco siempre chupando ¿no? que creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer que aquí nadie inventa nada chupando un poco de la propuesta del EP que como se llamaba las Nits Savalles bueno es una propuesta anterior a los LPs que eran las Nits Salvachas las Noches Salvajes que la propuesta era que un un artista bueno varios artistas en una sesión utilizasen un cuadrilátero no sé si eran de 10 metros por 10 metros ¿no? dinodio blanco rodeado de gente que luego en sismo no era exactamente rodeado de gente se nos teatraliza un poquito más somos menos performáticos a lo mejor pero funcionaba pero sismo no solo aquello aquello funcionaba esa propuesta del 10 por 10 funcionaba porque pasaron buenas cosas otras menos pero ahí pasaron por ejemplo Paz el Conde o también estuvo otra de las buenas piezas aunque un técnico cagó y le hizo a la pobre a Patricia Caballero a Patricia Caballero Patricia Caballero hace unas obras donde son muy claras y por esa claridad nunca la obra tendría un final ¿no? entonces el crítico el técnico que teníamos no entendía que una pieza no pudiese tener un final entonces cuando Patricia acaba esas cosas que no se sabe si se acaban o no se acaban o donde ha quedado donde se acaba ese mecanismo del espectáculo donde acaba una pieza entonces tú aplaudes sino que hay un espacio raro que a mí me parece bien bonito pues el técnico se puso nervioso y le hizo un escudo como Dios manda pero aparte de que luego la pobre estaba diciendo me cago en la puta y tal y es serio y fue un equívoco o sea no lo no lo menos valoro pero lo que hizo también fue otro de los ejemplos claros de que aquel que aquella propuesta funcionaba yo me lo pasé muy bien con el cuadrilátero y bueno pero el sismo pasaron más cosas sí porque otra de las cosas que también recogías de influencias de cosas que te habían gustado en Citeamor y en el Festival Mapa era el trabajo site específic que en aquellos momentos no nos lo creíamos mucho pero como la brutalidad del matadero es tan grande que era un matadero pues lo intentamos sacar pero realmente nosotros no éramos muy site luego estaba el Tomás Aragay que le pedíamos consejo que sabe mucho de esto y hicimos cosas que estaban guay desde ese lado y luego intentamos también una cosa que se dice mucho en los papeles y sirve para hacer proyectos para que te den subvenciones o para justificar los dineros que es yo hago una propuesta artística que va a tener que tener tener que ver con la comunidad circundante al espacio donde estás es decir que nos va a llamar al barrio y todas esas cosas nosotros lo hicimos hicieron una preciosa pieza dice los que quedan que le hicieron un piso del barrio y no sé qué hicimos alguna cosa que no estaba mal pero realmente no conseguimos hay una pieza de estos cabrones del gato con moscas que si no le conocen al gato con moscas debieran conocerlo sus oyentes que es un grupo de accionistas madrileño en donde está metido Javier que estuvo hace poco acá estuvimos hablando de eso en el último programa y hicieron una acción donde no sé si hablaste de esto se cortaban el pelo porque está lleno de peluquerías latinoamericanas entonces se cortaron el pelo de latinoamericanas y de repente pagaron a un tío que es dentro de la romance cumbia que pega mucho por allá pues era muy admirado entonces invitaron y de repente cuando lo vi dije claro es que evidente es que lo que tienes que hacer es lo que les mola a ellos no lo que te mola a ti o donde tú estás y luego invitarles entonces llamaron a quien les molaba a ellos montaron una fiesta tremenda y todo el mundo se vino para matadero o sea que que posible era posible y nosotros no supimos cómo lo del site específic pues hombre pues si dio algún buen resultado por ejemplo hay una pieza que hay gente que ves esas son cosas que cuando tuvo lugar la gente decía ah bueno tal la gente que decía si si que bien pero ah bien ay bueno tal que tonto es este chico o no sé qué que era el david el david fernández que hizo una cosa una nave terneras que es una nave preciosa llena de columnas donde se mataba donde las reses ya llegaban muertas y estaban colgadas los terneros hizo una cosa que que se comía el espacio jugaba con el espacio y david es un loco y y lo hizo muy bien y últimamente me han pasado ya que tres años o algo así la gente me empieza a hablar de esa pieza me dicen joder david o sea que también los tiempos y y bueno site específico pues sí pues pues era una etiqueta a utilizar a mí no era lo que más ni a mariana lo que más nos importaba pensábamos mucho sobre ello en su época pero lo que nos interesaba no era el género nos interesaba el objeto a conseguir y qué pasó y qué pasó por qué no continuó sismo un festival que mucha gente echa de menos a pesar de todas las críticas que pudiese tener y y que era una cosa que pasaba en tres días en realidad pero venía a ser importante por hicimos otra cosa que nos parecía bien que a lo mejor era necesario o no pero nos pareció bien que era una cosa que se llamaba la room que era así como en teoría endogámica pero que las endogamias bien llevadas yo creo que están bien que era como que la gente se encontrase y gente quiere decir gente que estaba metida en el rollo de la creación no así más eh podían ser actores directores creadores teóricos productores o lo que fuese gente que músicos incluso músico estuvo el señor Chinarro por ejemplo pero bueno estuvo actuando no estuvo en el room pero no era room eso no room era el encuentro que había que se pasaban entonces por las mañanas durante todo el festival había un encuentro de 30 fluctuaba 20, 30, 40 personas que coordinaba Óscar Cornago y donde la gente estaba allí charlando se ponían temas y se hablaba pero luego había una especie de como de presentaciones que no eran ni piezas que pasaban en el café del español yo no me acuerdo como se llamaba y pensaba esto era relacionado les dimos nombre a eso yo creo que no tenía ni nombre yo tenía como relacionado porque seguramente algunas presentaciones de room también pasaban ahí en el café del español sí, bueno estabas preguntando que por qué se acabó el sismo y tal bueno eso era caro lo del room y tal era caro quiero decir o sea yo hablo así muy llano pero también una de las reflexiones que quería tomar el festival era que un festival no tiene que estar dedicado a la exhibición y que no solo tienes que hacer residencias no es la única manera también tienes que hacer bueno esto está muy hablado y todo el mundo se lo conoce pero pero no está de más recordarlo no está de más recordarlo porque también parece como que vosotros no dejabais de ser un festival que lo hacíais en un recinto institucional y como matadero y tal y a mí me da la impresión de que últimamente los festivales digamos institucionales por pequeños que sean están dedicados a la exhibición absoluta pura y dura y no tienen ningún planteamiento y todos los planteamientos que tienen de residencias y todos los planteamientos que tienen de encuentros profesionales lo que son son encuentros del coño a la Bernarda o sea no son serios y están dedicados a la exhibición la pegatina y el escaparate y seguramente estamos bueno y seguramente es verdad cuando oyes y no porque yo tuviese sismo porque yo soy antes de tener sismo soy ciudadano persona y encima periodista o sea periodista digo encima porque tienes que estar informado digo a un ciudadano pues ni le interesa entonces ya al final estás encima informado también para ser justos yo creo que digamos que esto no están interesados en eso digamos que es tendencia pero también hay excepciones se me ocurre en Madrid por ejemplo el festival que monta Paz Rojo entre otras ah bueno si ahora mismo es el único avar ¿cómo se dice eso? avi-rabis el único bicho rara-abis rara-abis el único bicho raro que existe es el de Paz que sí que piensa más que en la exhibición al menos en su primera edición y en la segunda tampoco está hoy pero bueno no, no, claramente que tiene en cuenta un espacio de encuentro de reflexión que no sea de de encuentro con los programadores internacionales por decir algo que es como todo lo que institucionalmente se está haciendo aunque la casa encendida también podría ser institucional pero yo creo que le pasa un poco al festival de paz un poco lo mismo que le pasa a Basismo y ahí paran las comparaciones que es una institución que es un monte de piedad que le llaman ahora que le pide a un artista en mi caso no era artista pero que le piden a una persona independiente que gestione un proyecto y luego hay proyectos que están insertos dentro de las instituciones los proyectos que están insertos dentro de las instituciones cuando empiezan a pensar en cosas que no son exhibición al final se les va solo a una palabra que es feria o sea no saben pensar en otra cosa o no lo consiguen o no quieren sobre todo yo creo que es que no quieren que lo tienen muy claro ya está no, no, lo de paz no hay que ver pues pues no hay que ver no, y si son obeligerantes es porque porque bueno porque esta ciudad está viviendo una tontería muy grande que creo que los seguidores de Teatron pues han ido viendo también en Perro Paco o en otros posts que se han dado en que en que van surgiendo iniciativas por parte de las instituciones que quieren utilizar un tejido no en beneficio del crecimiento de que ese tejido sea más fuerte y más solvente sino en beneficio de otras cosas claramente pensando en el dinero yo creo que ni eso yo en el rédito más que dinero ya no es solo monetario es el rédito como la cultura de escaparate como grandes operaciones de imagen para vender unas ideas el rédito es que me sirva a mí que me sirva a mí y los intereses que tienen las instituciones son distintas eso es evidente eso es evidente a veces coinciden no es imposible que dentro de una institución se dé un proyecto que entre en consonancia con las necesidades y lo hemos visto y podríamos sacar ejemplos pero lo normal por lo menos en estos momentos que además se une con otra línea que entonces ya se va todo al carajo que es con la precariedad y con presupuestos agarrados en cuanto hay o sea esta combinación es que es lógico lo que está pasando o sea es lógico es lógico no quiere decir que sea normal o no quiere decir que sea justificable pero tiene una lógica muy clara pero bueno pero tú sigues yendo a ver cosas en Madrid y sigues al tanto de lo que pasa y sé que tienes unos gustos eclécticos y que picoteas un poco de todo y ¿por qué sitios te pasas últimamente? y ¿qué cosas? En Madrid hemos tenido una cosa que yo intenté el año pasado que es la proliferación o sea nunca han tenido nunca bueno no sé nunca pero hace mucho o yo no conozco y llegaría a decir ha tenido el teatro tantas páginas en los medios de comunicación pero no hay que hablar de páginas es de formación profesional como lo tuvo el año pasado eso es que es una cosa estudiar y eso es el 70% es porque hay fenómeno que es noticia luego hay un 30% de las noticias que son las normales pero ese incremento de hablo del 70% de noticias que ha habido en la ciudad de Madrid noticias relativas a a teatro y danza sobre todo es porque ha habido una proliferación de espacios una proliferación de espacios que sobre todo es porque hay una generación que de repente en un estado de precariedad deciden tomar unos ciertos sitios abrirlos hay una proliferación de salas entonces esto es un fenómeno al que hay muchos que se han subido se han subido o sea primero un fenómeno que respeto totalmente pero cuando te subes a un fenómeno yo ya no lo respeto hay gente que se sube a los caballos porque son caballos no saben a dónde se suben entonces yo el año pasado intenté pues ir a ¿cómo se llama en este sitio? no sé que de las pulgas que ojalá es que me parezco despectivo y no lo soy que no me acuerdo que es el segundo espacio que abrió la portera es uno de los sitios también que ha abierto ha abierto el cubic ha abierto la nave ha abierto aquí debajo de mi casa hay otro espacio el espacio la BRUC el espacio ha abierto incluso aquí al lado también un espacio horroroso no vayan y si tienen antorchas quemenlo que se llama microteatro por dinero ha habido una proliferación de espacios muy grande entonces intenté ir porque creía que era mi deber profesional incluso primero por cierto interés es que no me cosco de nada o sea ¿qué coño está pasando? y luego por cierto deber profesional de conocer los espacios a ver qué pasa aquí fui a alguno que otro lógicamente no llevé en serio pueden haber nacido perfectamente 30 espacios en año y medio en este en la zona centro de Madrid entonces bueno saqué cierta conclusión que puedo decir aquí que no es en absoluto definitiva que es que está todo muy bien pero a mí el teatro que hace me parece primero que no he visto todo y que posiblemente me equivoco pero que lo que he visto aquí el fenómeno que hay es la proliferación de espacios porque lo que no hay es una noticia de que haya una propuesta artística diferente y esto me cansa un poco entonces este año yo creo que un poco en reacción a esta gilipollez aunque estoy diciendo esto nunca lo había pensado así y no es así pero bueno es una explicación y vale pues de repente ahora lo que me estoy dedicando es a ir a un teatro mucho más esto de las palabras cuando las vas a decir les tienes miedo pero en casos a un teatro más comercial en otros casos a un teatro más institucional en todos los casos a un teatro con más dinero o sea estoy yendo a ver cosas del CDN estoy yendo el otro día me fui encantado con mi madre a ver el largo viaje hacia la noche de O'Neill que pone que protagonizan Vicky Peña y Marobás y a eso me dedico es un teatro que no es el que sé que me va a disparar la cabeza totalmente pero pero es un teatro del que yo sigo sacando cosas me encanta yo lo siento me encanta haber ido a ver largo viaje hacia la noche y haberme quedado súper sorprendido con que Mario Vaz hace una interpretación notable con todos los miramientos y iba a decir ascos pero bueno sí ascos que le he tenido a Mario Vaz como intérprete porque no me lo creía ni para atrás de repente un tío hace una interpretación o sea a mí como como me gustan esas cosas me gusta y luego me gusta ir a ver el largo viaje hacia la noche y darme cuenta que la media edad del público era de más de 50 años y darme cuenta que se salieron como en aquellas obras underground y absolutamente frentistas de los 90 madrileños se salieron 20 personas del público y se salieron 20 personas del público porque creo que el texto de Onil es un texto del 63 en el que habla de una tía que es drogadicta y vive con tres hombres machistas y horribles que son alcohólicos perdidos y sus relaciones son un desastre y el tema de una madre drogadicta que es una niña y que incluso se insinúa a sus hijos en ciertos momentos o el padre absolutamente machista pero condescendiente y al mismo tiempo generoso pero todo eso el público de más de 50 años en el 2014 de Madrid no le gusta se le atraviesa además es una obra que tiene una estructura que de repente al final acaba en delirium tremens y es lo que este montaje yo creo que no llega a hacer ni por el forro pero el interés de esa obra es que de repente se desestructura el espacio se desestructura el espacio se desestructura la narrativa y entra en un verdadero delirium tremens esto se solucionaba a veces para que veáis lo cutre del asunto unas retroproyecciones de un mar agitado en escena o sea horrible pero otras cosas también hacían o sea a mí me gusta también ver en ese formato donde ya la has cagado o sea si tú en una escena estás ya agitado y pones una retroproyección de unas olas que hacen husu husu ya la has cagado o sea en mi modesto en mi modesta opinión y aún así en ese formato del equívoco y el destrozo aún así hay propuestas que también pues funcionan un poco y hay entonces por un lado eso me encanta ver que también la sociedad de más de 50 años de esta ciudad no está preparada para un texto del año 64 y por otro lado me encanta ver que dentro de propuestas muy fallidas ya desde el comienzo aún así surgen ideas de actores ideas del director o ideas que en ese mare magnum que no es certero pues también tienen ciertos rayos y perlitas y bueno y luego otra cosa que estoy haciendo que creo que es una responsabilidad si me lo tomo un poco con coña pero también porque me invitan es ir a ver los montajes del CDN que siempre me han invitado tengo esa esa suerte y tendría que haber ido y muchas veces no voy porque es un santo coñazo entonces este año estoy yendo un poquito más y me lo estoy tomando así con con cierta distancia agradable y he ido a ver ya tres montajes este del beat de como se llama el Joglar este ya no ha podido este no ha ido pero bueno ahora tendré que ir a ver la nueva obra de Sansón que es uno de los tíos que con Miguel Ángel del Arco ha estado proponiendo cosas que más buena acogida han tenido en esta ciudad y ya Sansón lo conozco desde cuando salió de la resaria y hacía un montaje de como los griegos de Verkoff es un tío de teatro que yo creo que tiene cosas que proponer que he dejado de ver los últimos dos montajes no lo he visto y que y que tengo ganas de verlo o sea que en el CDN no solo ocurren no solo ocurren cosas bueno también está Guillermo Eras creo que ya son como muy carpetobetónicas pues también llaman a gente que todavía tienen visos de que van a acabar así pero todavía no lo están y pues esta semana tengo que ir a ver a eso y he estado viendo y luego no había ido a ver porque es que soy un inculto teatral una cosa que soy uno de los grandes grandes fenómenos madrileños que es el Donnellan es un escocés que hace unos sespios bueno que es que bueno esto ha sido en Madrid bueno no sé o sea la hostia y ya me fui a verlo me fui a ver el mesor este el medida por medida que era con con una compañía rusa mira pues me escuché el medida por medida en ruso que suena súper raro y duro y luego le pillé un poco el rollo que este hombre tiene un mecanismo para trabajar a Shakespeare por hablar con gente sé que no me estoy equivocando hay unas ciertas pautas en montajes anteriores y me interesó verlo y me interesó verlo habría que hablar mucho de eso o sea este el momento porque si suelta el texto muy rápido y si de repente hay una coreografía de actores sin que bailen pero si hay un movimiento en escena muy claro o muy claro muy muy que intenta ser definitorio y creador de estilo y luego si tiene un dominio que eso es lo que flipas también o sea a mí me da asco luego que María Guerrero ante un media por medida que por intuición no es de sus mejores obras luego ves todo el fenómeno todo el mundo que aplaude que se rompe las manos todas esas cosas me da asco pero me encanta verlas también con toda la distancia del mundo me encanta verlas aquí que por ya padezco como una busana mariquita de Madrid y no soy eso o sea me encanta verlas pero en cuanto tengo un poquito más de dosis de la necesaria me hacen odiar el teatro y no ir a verlo durante mucho tiempo o sea que hay que tener cuidado o sea lo estoy diciendo con ánimo relajado pero pero hasta ahí me encanta verlo lo veo una vez pero no podría estar en ello mucho porque bueno entiendo que que tengan que que ir las cosas por ahí pero bueno me interesó mucho su propuesta de estilo y como de repente la propuesta de estilo estaba bajo una capacidad de ritmo escénico total o sea hay ciertas cosas teatrales que dominan muy bien aunque esté jugando una cosa que tú puedas estar más o menos convencido pues que es una persona que está trabajando ritmos que sabe cuando de repente incluso romper y enganchar al público y a partir de esa cosa que en la dirección pocas veces ves que es muy maniquea y muy hija de puta pero que es como de repente te he estado dando el coñazo pero si ahora te agarro luego te voy a dar más el coñazo pero ya estás entregado o sea esas cosas de tensión entre escena y público que de repente ves un tío y las domina esto no es tan sencillo de ver bueno pues eso el Donelang y todo el puto María Guerrero levantado y aplaudiendo y algo más he visto pero ahora mismo ah sí vi una joder a mí me acuerdo que era eso un mito griego de una compañía mexicana bueno paso a hablar de eso pues lo diría cosas bastardas y más allá de Madrid eh qué cosas te interesan ahora mismo que estén sucediendo en España y me gustaría también por ejemplo tú eres alguien que has seguido mucho el trabajo de Rodrigo García y Rodrigo García ahora es el nuevo director del CDN de Montpellier y no sé si la primera entrevista que concedió para explicar un poco el nuevo proyecto precisamente te la concedió a ti que la publicaste en el país bueno tampoco las artistas conceden entrevistas ¿no? pero sí pues se podría decir de otra manera yo la conseguí y la verdad que me costó y contento estoy de ella pero es que ya si los artistas conceden entrevistas pues estarán ya cerca de Julio Iglesias y Rodrigo García tampoco es que no está cerca de Julio Iglesias pero si había que estar ahí en el momento y además costó porque porque costó por lo que fuese pero costó un poquito y bien contento que estoy además Rodrigo se explicó bien o sea que bueno sí y ahora que ya conocemos por ejemplo la programación del CDN de Montpellier de Rodrigo teníamos que poner un puto metro que fuese yo tengo aquí debajo tribunal ¿sabes? me metiese en tribunal y saliese Montpellier porque la programación que ha puesto de aquí a diciembre que se lo ha puesto un semestre dentro de la semana que viene estrena Jan Fabre y luego estrena él con el Golcota Picnic y luego viene una compañía chilena no me acuerdo ahora como se llama pero que me interesa mucho que además hacen un tema sobre Allende la programación de Rodrigo lo estaba pensando hoy además no sé por qué lo estaba pensando que Baudelaire decía que los críticos de literatura tenían que ser escritores esto es una de las grandes bueno una de las grandes una de las polémicas teóricas que que ha habido en la modernidad ¿no? si de repente para poder criticar algo tenías que saber desde la experiencia o saber desde la observación ¿no? bueno y entonces esto también se puede llevar a la gestión ¿no? creo que España está lleno de grandes errores de haber dado a artistas la gestión de un centro o sea porque porque no eran gestores y y creo que Rodrigo por ahora que está empezando y que le queda mucho 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 recorrido pero está demostrando un poco lo que decía Baudelaire pero creo que es por por la movida de que él desde el año 89 que creo que lo primero que estrena lo estrena en 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 lo que es ahora el centro dramático nacional de 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 Lavapiés que antes se llamaba la Sala Olimpia ¿no? creo que es ahí o si no es en Pradillo o si no es en Namirador pero ese es el año 89 hasta ahora que le han dado esto que nunca había sido gestor todo el recorrido de su compañía Rodrigo no es un creador solo Rodrigo es creador es el que lleva los putos números de su puta compañía es el que distribuye su compañía es el que produce sus espectáculos es el que habla con los festivales y negocia con los festivales lo que tiene que hacer su compañía para ir entonces ahora mismo que Rodrigo está gestionando y creo que aparte de que haya hecho una buena programación el el proyecto de Rodrigo va un poco más allá de la exhibición también está creando no una compañía pero sí grupos de trabajo con grupos estables de de trabajo allí está creando está es bastante más complicado tampoco es un gran centro dramático nacional de Francia es un centro dramático pequeñito y desde ahí tiene que trabajar pero que de repente por allí vayan a pasar la gente que va a pasar también tiene que ver con una muy buena gestión de una persona que puede coger conciertos festivales empezar a coproducir o a tener relaciones o a es decir creo que está demostrando pero que también es un como se decía barrar y rara avis entre los artistas que si se conjuga en un artista la sapiencia que puede tener de valorar una programación desde un concepto artístico con una persona que también se ha tenido que levantar una compañía como se lo ha levantado Rodrigo además que nunca quiso tener un distribuidor y un productor y un se lo agarró siempre en ciertos momentos a lo mejor tenía una persona que le ayudaba en esto o en lo otro pero se lo agarró siempre todo entonces se conjugan en él pues eso unas características que creo que están dando buen fruto o sea que yo si realmente no me gustaría estar en Madrid yendo al CDN lo que me gustaría la semana que viene estar en Montpellier viendo el estreno incluso la semana pasada ahora el nuevo espacio de Rodrigo se llama Humano Demasiado Humano en francés que es el título de una obra de Nietzsche y hicieron ese texto de Nietzsche es como se abrió el espacio lo hicieron la semana pasada no sé nada a ver si me casco de algo no me enteré nada lo hicieron compuesta con una mise en scène aquí no tenemos un nombre para eso no es una lectura porque si hay una propuesta escénica sobre ese texto y luego lo segundo que viene es la semana que viene lo de Fabri pues sí por un lado yo creo que hay muchos madrileños que nos gustaría que el metro tuviese una parada en Montpellier y que pudiésemos pero está súper caro Ryanair se ha ido a la mierda con un vuelo que tenía a Marsella que por lo menos te dejaba al lado pero te podías ir por 60 napos o sea que ahora mismo ir a Montpellier está complicado es muy difícil que te baje de los 170 entonces está complicado es más fácil desde Barcelona es más fácil que está 3 horas y poco que puedes coger el coche o el tren o el tren pero incluso el coche ¿cuántas horas son? 3 horas y pico pues eso y en algún momento me voy a ver el Gran Fabre y coge que nos vamos dale zapatillas es que desde aquí claro son 10 horas ¿cuánto crees que falta para que en vez de tener que poner un tren a Montpellier alguien como Rodrigo García este me dejo pero lo de Rodrigo García ha surgido así y ha surgido así yo que sé sabes también que el PIB es irrepetible y el proyecto que va a hacer allí es irrepetible y tampoco pues es que no hay modelos lo que tiene que haber es un poco de cabeza o sea es lo que estaba diciendo si tú pones aquí un artista que es de puta madre a gestionar algo a lo mejor por sus circunstancias o por las circunstancias no lo sé yo lo que sí está claro es que cuánto falta para ver una apuesta de un espacio de creación apoyado por una institución incluso ya no por una institución por el Ministerio de Cultura ¿no? ¿dónde está ese proyecto? hostia pues es una cosa que yo soy un poco más viejo que otros y más jóvenes que otros pero llevo yendo mucho tiempo ¿no? esa reivindicación eh era mucho tiempo y no pasa y no pasa y no pasa hay como migajas ¿no? porque bueno yo sé que tú también eres público de la sala Pradillo y perdóname que te corte otra de las cosas que me interesa es claramente la sala Pradillo la sala Pradillo ahora mismo está por 7000 circunstancias en un momento económico muy delicado y creo que su proyecto artístico está años luz en el 95% de las propuestas de esta ciudad sobre todo unas veces se pongan coñazo otras veces se acierten otras veces no sobre todo el el proyecto que hay ahí y cómo se está pensando es de manera muy diferente a cómo se están pensando o sea hay una hay un pensamiento detrás hay un pensamiento detrás a mí eso me interesa muchísimo está en un momento muy delicado pues los catalanes lo sabéis bien la Generalitat empieza a no pagar subvenciones eso las retrasa esto está empezando a pasar en Madrid y eso para una para una sala de teatro hay en muchos casos y este es uno de ellos en que es vital o sea si tú estabas esperando que hay unas subvenciones que te han dicho que se van a dar en un tiempo y se dan medio año o más de medio año es de donde salen sueldos de donde salen alquileres de espacios entonces es muy complicado entonces por un lado estoy muy preocupado por la situación de Pradillo pero también muy gozoso de 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 lo que han pasado durante creo que son dos años y pico ya estos dos años y pico de ver a la tristura llenando de ver al Ponte de Torrefier llenando de ver ¿cómo se llama aquello? notas en sucio apuntes en sucio apuntes en sucio y poder ver a los playdramaturgias haciendo una cosita a Cris Blanco haciendo otra ha pasado mucha gente ha pasado mucha gente y luego también hay un condumio de pensamiento y de intentar que haya una cierta estabilidad de dirección hacia un lado no estar dando ahora voy a ir para acá no de intentar ir hacia un lado claro y a mí me interesa mucho te decía lo de las migojas porque por el tema estamos ahí sí eso estaba diciendo de Pradillo que al mismo tiempo salva de decir la preocupación puta económica porque creo que artísticamente es uno de los proyectos más robustos que tenemos en esta ciudad y se acabó es que esta ciudad está un poquito mal yo paso de este rollo pero es que es un poquito así yo lo que te comentaba de las migojas venía en relación con Pradillo que no sé exactamente cuál es la relación con Pradillo y tal pero con esto de cuándo veremos el centro dramático nacional dirigido por alguien como Rodrigo García no tiene por qué ser Rodrigo García pero algo similar no, quería que me comentases un poco yo lo relacionaba con las migajas esta colaboración entre el teatro Pradillo si no me equivoco y el centro dramático nacional que es como que Pradillo va a tener como un ciclo o va a comisariar un ciclo o no sé si es Pradillo directamente lo organiza lo organiza Pradillo que a mí me da la impresión un poco como cuando el mercado de las flores organiza un ciclo como la sección irregular que muchas veces cuando comienza la temporada sabes que hay ese ciclo pero ni siquiera sabes ni quién va a estar en ese ciclo que la presencia mediática de esos suele ser inferior a todo lo demás pero que es como la cuota si no deja de ser una cuota creo que ha hecho bien Pradillo en utilizarla creo que al mismo tiempo es importante creo que se diferencia con la sección irregular en que van a pasar cosas en distintos espacios no solo en OCDNS sino incluso en Pradillo es decir Pradillo planteó pues se lo contaron bueno que sí que planteó digo que no sé por qué me lo dijeron planteó que que tenía que ser un proyecto no sé si también está metido en el reino de Sofía o hasta qué punto no lo sé pero también sé que se intentó espero que lo esté puntualizo que la sección irregular también de vez en cuando sale del mercado de las flores con la biblioteca de Cataluña luego también en el bosque de Bayvidrera relacionado con no sé Half House creo que es la galería que está allí en el bachado de Bayvidrera pero sí es poco en comparación no sé este ciclo precisamente te pregunto que este ciclo creo que tiene esa pequeña diferencia que lo hace un espacio es decir no son tres tíos que les llaman y de repente trabajan como entes particulares no aquí hay un espacio que colabora con otro espacio que en este caso es el buque insignia del Estado Español en lo que tiene que ver con el teatro que es el CEDE no es que sean lo mismo ni estén en situación horizontal y equilibrada pero son dos espacios no es un centro de producción y el otro es un espacio no tiene nada que ver pero es diferente con respecto a lo de sección original entonces también van a pasar cosas y también es de repente y yo eso si lo entiendo y así lo entiendo es quieras que no a Pradillo eso le viene muy bien o sea que de repente aunque lo estén utilizando como cuota aunque Ernesto Caballero sienta que es una cuota porque yo creo que siente que esto es una cuota interesante como hace un ciclo de títeres pero que nunca va a tocar su sección primigenia que es montar el rinoceronte de Ionesco en este caso este año creo es decir que dudo mucho que gracias a este ciclo la programación de Ernesto Caballero se permeabilice de este tipo de propuestas eso lo dudo mucho pero sí creo que que el CDN distinga a Pradillo como un centro de creación que está en contacto con unas propuestas teatrales que tienen que ser conocidas por el resto de los ciudadanos y que el CDN diga si yo tengo que ser amplificador de algo utilizo como colaborador de esa amplificación a Teatro Padillo que a Teatro Padillo le viene muy bien ahora mismo es que yo lo veo así o sea lo veo así puedo decir pues vaya mierda porque la cuota porque ya verás porque va a tener menos publicidad o menos publicidad incluso menos publicidad seguro que le dan al montaje no sé qué lo van a hacer como ciclo cuenta el ciclo no cuentan los artistas encima ya verás como los medios de comunicación cogen y hablan de ello bueno aparte de todo eso creo que suma y que es importante para Pradillo espero que eso sirva para afianzarles porque quieras que no Pradillo es una sala que nace en el 89 también que tiene una dirección compartida entre Juan Muñoz y Carlos Marquería donde hay una propuesta artística más fuerte por parte de Marquería luego Marquería se retira hasta hace dos años lo dirige Juan Muñoz y yo creo que la propuesta artística se va diluyendo si esta hubiera Juanito aquí se lo diría también y lo podríamos hablar creo que es evidente no estoy diciendo ninguna patochada y creo que aunque se siga llamando Pradillo incluso aunque Marquería sea uno de los de los que está detrás de todo ese proyecto del núcleo duro el reto es muy gordo o sea la gente dice Pradilla no, Pradilla ya asistía ya recibe subvenciones absolutamente cierto este proyecto no sería posible sin en un espacio nuevo que tienes que pasar dos años para recibir una puta subvención y ya estás cagado y tienes que yo que sé qué hacer o sea hay una posibilidad de coger una estructura que ya está montada sobre todo de ayudas unas se mantienen otras no también hay que lucharlas pero están entonces con esa salvedad pues creo que que se ha hecho un trabajo impro en serio que se está haciendo y que se equivocan en cosas como todos y que y que todos adolecemos de tirar para un lado y no saber cómo tirar para otro pero que esa ese adolecer también se puede ver como seña de identidad ¿cuándo comienza? ¿cuándo comenzará esta programación de Pradillo en el CDM? creo que es junio mayo o junio es que no tiene ni fechas a lo mejor mayo o junio pero es algo concentrado en el tiempo es un mes y se conoce algo de la programación hostia yo no sé lo que se conoce yo sé cosas las digo tranquilamente o no no sé no desvelemos ningún secreto me callo no sé si está agarrado o no bueno pero bien pero bien no me callo es verdad me callo porque es que sobre todo no por Pradillo sino por la compañía que a lo mejor no le viene bien pero vamos es que no se sabe claro no se sabe ¿no? yo no lo sé perdónenme porque tengo una relación estrecha con Pradillo y lógicamente tomándote un café te dicen las cosas que están intentando ¿no? entonces que sean ellos quien cuando esté todo agarrado lo diga no desvelemos ningún secreto no 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 por secreto sino por joder algo por joder a alguien ¿no? para acabar Pablo ¿sí? ¿cómo ves el futuro próximo en Madrid relacionado con todo esto y yo no veo el futuro próximo yo lo que veo y lo que me ocurre últimamente es que tengo ya 40 años y y que no soy el mismo espectador ni tengo la misma relación con las cosas que pasan entonces yo lo único que puedo pensar es cuál será mi futuro con respecto a todo esto y y sé que lo tengo que adecuar ¿no? porque 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 es distinto por los años es distinto la relación que vas teniendo yo lo que estoy viendo es que va cambiando mi relación con 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 las obras con la gente que hace las obras con con lo que me pasa a mí con cómo vivo las cosas entonces no veo el futuro lo que veo es que va cambiando intento llevarlo a buen puerto me gustaría que dentro de 10 años me gustaría el anhelo es que dentro de 10 años me siga interesando ir al teatro eso es un poco el anhelo aunque tampoco es que no me interesa es que no me interesa nada o sea tampoco es que no pasa nada pero sí me gustaría que pasase eso entonces el futuro con respecto yo creo que tenemos ahí que yo me la voy creyendo poco a poco bueno no es una cuestión de creencias sino que van pasando cosas que es que posiblemente municipalmente dentro de un año a lo mejor nos llegamos a las obras entonces me encantaría que pase o sea yo estoy hasta los vuelos de que no haya manera de cambiar estructuras entonces yo no es que confíe ni crea en nadie pero me encantaría que de repente viniese otra gente que reestructuras entonces el futuro expectante ante que de repente haya una posibilidad de que venga otra gente y reestructure y creo que posiblemente no pase pero que posiblemente sí pase entonces posiblemente dentro de un año tengamos una entrevista y estemos hablando en un panorama muy distinto eso puede pasar muy distinto de posibilidades o o estemos en guerra pero muy distinto o sea que el futuro el futuro una peli que dicen que está bien y una obra de un argentino que se llama Federico León que es La hostia sobre textos de Dostoyevsky La hostia y eso en el futuro pues muchas gracias Pablo espero verte en el futuro perdón que ahí hablo más pero encantado encantado de escucharme esto ha sido sin comentarios un programa de Rubén Ramos Nogueira en Teatrón para emisiones Catatúa los miércoles a las 11 de la noche gracias Gracias por ver el video.